¡Suscríbete al canal! 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 Y si buscáis algo que, bueno, entre la tragedia y el humor, pues te recomiendo un capítulo de mis amigos de Sin Pelos en los Bits, donde hablan de apuestas que, digamos que no terminaron demasiado bien, más bien en tragedia, muerte y destrucción. No os podéis imaginar lo que está dispuesta a hacer una persona con tal de ganar una apuesta. La verdad es que no pensamos mucho lo que queremos. O sea, solo queremos demostrar que somos los más y las más mejores del mundo mundial. Fliparéis, ya lo veréis. Y si buscáis algo que, pues, suena ciencia ficción, pero que puede ser una realidad ya mismo, es un capítulo que abre la puerta a la aplicación de la inteligencia artificial en la astronomía. En el podcast Astrobitácora, pues, os enseñarán cómo esta tecnología nos puede ayudar en la búsqueda de vida extraterrestre. Incluso así. Muy interesante, la verdad. Asusta un poco por eso. Y es que un día contestarán, ya lo veréis, ¿eh? Ya lo veréis. A ver qué pasa. Y en Internacional tengo dos noticias que me han llamado bastante la atención. La primera, bueno, es que seguro que muchos de vosotros y vosotras conocéis Google Podcast, ¿verdad? Pues resulta que va a dejar de existir y se fusionará todo el contenido en YouTube Music. Tiene sentido y, bueno, en este caso, a ver, creo que hacen algo parecido a lo que hace Amazon al tener, pues eso, música y los podcasts ahí todos juntitos, ¿eh? Seguro que les va bien, vaya. No sufro por ellos. Y en segundo plano también, de nuevo, tengo que hablar de, bueno, de Spotify. Porque la verdad es que no dejan de sorprenderme. A ver, están haciendo unos tests con una inteligencia artificial, de nuevo, ahí, para traducir el contenido de los podcasts a otros idiomas. Los primeros resultados son... A ver... Yo, sinceramente, espero que esto no prospere demasiado. Porque si me oigo con esa voz de robot en inglés, por ejemplo, me muero de vergüenza. A ver, para mí el resultado no es nada bueno de momento, ¿eh? Y, a ver, puedo entender que quieran que el contenido se entienda en todos lados, ¿no? Pero traducirlo así, sin más, yo creo que se pierde un poco la actitud y la marca personal de un poco del podcaster, ¿no? Incluso yo creo que le puede causar el efecto contrario, ¿eh? Y que la gente, pues, a lo mejor diga, buah, este tío, pues, no me gusta, ¿no? Pero bueno, que sigan testeando, a ver. Yo os pediría que me escuchéis siempre a mí en la medida de lo posible. Y si queréis un formato con el mío, pero en inglés, no sufráis que hay tropecientos mil programas en otras lenguas que seguro que os gustarán más que mi versión robótica en cualquier idioma. Fin del comunicado. Y hasta aquí los titulares. Espero que os haya gustado y que, bueno, hayáis tomado nota porque ahora sí, ahora sí que sí, vamos al lío. Preparaos porque os traigo, a ver, un poquito de todo, ¿eh? La verdad. Hoy hablaremos del fin del mundo y, como podemos intentar sobrevivir, prólogos de cine terroríficos, que menudas escenitas he tenido que escuchar y, bueno, yo porque soy un poco más oca y las he buscado, poetas clásicos con una vida muy interesante. Hablaremos un poco del fútbol del futuro, que ya directamente implica dados y cartas y otras parafernalias. Hablaremos de hechos históricos, concretamente de nazis peleando con otros nazis. Hablaremos de música muy emotiva y, bueno, y mucho más, ya lo veréis. Pero eso sí, antes de continuar, sí que voy a pedirte, nada, un favorcillo, ¿eh? Que te suscribas al programa. Esto ya sabéis que me va a ayudar muchísimo y que, a ver, solo tenéis que darle al botoncito en vuestra plataforma favorita, ¿de acuerdo? Y también importante, recuerda que encontrarás los links de todo el contenido que recomiendo en el programa en la descripción del capítulo, ¿de acuerdo? Tenéis ahí todos los links para que escuchéis todos los capítulos que al final de esto va a este programa. Y, a ver, no sé si me estáis viendo por YouTube o si me estáis escuchando en el podcast, pero os recuerdo ya que podéis disfrutar del programa tanto en vídeo como solo en audio. Lo que prefiráis. Ahí os dejo la opción. Bueno, ahora sí, ¿estáis listos? ¿Sí? Pues venga, ¡vamos allá! Comenzamos con un capítulo muy interesante que yo creo que os va a hacer reflexionar un poco. Hace unos días hubo unas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, que manifestaba cómo las élites del planeta se preparaban para el fin del mundo en ciudades burbuja, búnkeres, etc. Esto salió a raíz un poco de la publicación de un libro del profesor Douglas Raskoff, menudos apellidos tienen, de la Universidad de Nueva York. Y resulta que es uno de los 10 intelectuales más influyentes del mundo, según el MIT. Seguramente tú, que me estás escuchando, eres como yo y formas parte, digamos, de la plebe de la sociedad, ¿no? Quiere decir que no eres un milmillonario. Pero si me equivoco, oye, y formas parte de esta élite, bienvenido, bienvenida, y sobre todo presta mucha atención. El debate es que los milmillonarios están pensando en cómo sobrevivir en caso de un desastre climático. Como hemos dicho, se habla de búnkeres, ciudades burbujas y hasta incluso abandonar el planeta. A ver, esta última ya es un poco absurda porque tampoco existe hoy en día la tecnología suficiente como para decir, vale, me voy del planeta, ala, chao. Pero la preocupación principal de este grupo de adinerados, esto es lo que más me ha llamado la atención, es más el hecho de cómo conservar su poder. Claro, si el mundo se va al traste, el dinero, a ver, deja de tener valor. Que este es otro debate interesante. Piensa cómo cambiaría tu vida si el dinero no existiera. Entonces, si eso pasa, ¿qué evitaría que alguien entrara en casa de cualquiera, de la gente rica, de la gente pobre, y cogiera todo lo que quisiera? ¿Cuál sería la moneda de cambio? ¿Sería comida? ¿Sería protección? Claro, lo más sorprendente, además, es que el poder evitar el cataclismo climático, por así decir, es que está en sus manos. Es decir, si esos mil millonarios, propietarios de grandes empresas, hicieran los ajustes pertinentes para reducir, yo qué sé, la contaminación, por ejemplo, que no haya tantos residuos, que, yo qué sé, si usas algún tipo de transporte, pues que sea con combustibles biodegradables, o lo que fuera, o energía, yo me invento ya, solar, lo que sea. Pues podríamos evitar el cambio climático y ellos mantendrían su estatus. Pero es algo que no están dispuestos a cambiar. Entonces, es como un círculo vicioso de estos que no... es sorprendente, de verdad. A ver, es un capítulo que habla de cosas muy reales, otras que de momento son un poco de ciencia ficción, pero el debate es muy entretenido e interesante, ya lo veréis. Así que ahí va el nombre del podcast. El dragón invisible. Y es un programa donde, pues, hablan de historia, misterio, ciencia, conspiraciones, que yo creo que os hará pensar y reflexionar sobre según qué temas. A mí, ya os digo, este capítulo me ha gustado mucho, felicidades, chicos, y ahí os lo dejo, de verdad, escuchadlo. Y bueno, como de momento, pues, estamos todos vivos, felices y contentos, pues venga, vamos a seguir. Y continuamos con un capítulo muy original, sinceramente, creo, que trata el tema del terror en el cine. Creo que últimamente os he traído varios capítulos que hablan del terror en el cine, pero no hablaremos de pelis, o sea, de pelis propiamente dicho, y ya está. No sé si sois aficionados a este género, pero si sois cinéfilos, en general, seguro que os gustará. Este capítulo habla de prólogos de películas de terror. O sea, hablamos de esas escenas que ocupan, pues nada, los primeros minutos de las películas, ¿no? A ver, a veces en general, ya sea una peli, un libro, otro formato, si el inicio así no es impactante o no te engancha, ya entras, o sea, o ya lo encaras de una forma diferente, ¿no? Pero, a ver, puede que a lo mejor ni hayas sido consciente hasta ahora, o que nunca te hayas parado a pensar, en esos primeros minutos de tus pelis favoritas. Pues en este caso, escuchando este capítulo, repasaréis 30 pelis de terror, o sea, cómo empiezan en sí, ¿de acuerdo? Que pueden llegar a ser, la verdad, muy impactantes, y lo escalofriante que pueden llegar a ser, ¿eh? De verdad, no quiero desvelar muchos títulos, porque la gracia es que, ya os digo, o sea, lo escuchéis y os vayan llegando así un poco de sorpresa. Yo hay pelis, la gran mayoría no las he visto, porque es un género que a mí, o sea, no es que no me guste, pero sabéis que soy un poco cagueta. Así que ya os podéis imaginar. Algunas las aguanto y bien, ¿eh? Pero eso ha ocurrido más ahora, que soy ya un poquito mayorcito, y no tengo tanto miedo. Pero es que hay escenas de inicio que se dan muy mal rollo, la verdad. Son bastante escalofriantes. Yo, lo he mencionado un poco antes, ¿no? Iba buscando en YouTube las escenas que iban mencionando, ¿no? Y en algún momento he tenido un poquito, un poquito de miedito, ¿eh? Ya os digo. Pero es que, a ver, hay escenas de inicio que son muy turbias. Entonces, hay algunas un poco así gores, otras muy siniestras, y bueno, ahí os lo dejo. Si sois valientes, apuntad el nombre del podcast. El nombre este os va a gustar. Los jinetes del apodcastlipsis. Madre mía, vaya nombre, ¿eh? O sea, me encanta, ¿eh? Pero es un poco difícil de pronunciar. Los jinetes del apodcastlipsis. Oh my god. Si alguien dice esto tres veces y muy rápido, seguro que invoca algo muy chungo. Realmente, a ver, es un espacio donde hablan de terror en todas sus vertientes, ¿eh? Ties, videojuegos, música... Yo lo he encontrado muy entretenido, ¿eh? Y os enganchará, ya lo veréis. Este capítulo en cuestión es un pelín largo, pero a mí, ya os digo, se me ha ido pasando bastante rápido. Escuchadlo y me decís, ¿de acuerdo? Un saludo, chicos. Desde aquí me habéis acojonado y entretenido por partes iguales. Nosotros vamos a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Y ahora vamos con un capítulo de literatura de la buena. Pero no hablaremos del último libro publicado, sino que nos vamos muchos siglos atrás en la historia para conocer a un poeta que escribió un libro que permanecerá, vamos, hasta el día de hoy, claro. Puede que el nombre de Virgilio os suene un poco. Al menos os sonará que, bueno, a ver, es el poeta que guía Dante a través del infierno en la Divina Comedia. Un clásico que, de verdad, he intentado leer muchas veces, pero que no he podido terminar. No porque no me gustara, sino porque realmente me pierdo en la trama, ¿eh? O sea, hay un momento que ya no sé ni dónde están, ni cómo han llegado ahí, ni qué está pasando. Os lo juro, ¿eh? Pero ya os digo que es cosa mía. Volveré a intentarlo en algún momento. Pero el capítulo que os recomiendo se centra sobre todo en Virgilio y en su obra La Eneida. Esta seguro que más de uno se la hicieron leer en el instituto. A mí, por ejemplo, me tocó la odisea, por eso. Esta obra la escribieron en el siglo I a.C. Y serviría un poco, tenía así, fue un encargo, ¿no?, que era para glorificar un poquito la fundación de Roma con un toque así un poquito más mítico. Pero ya os digo que La Eneida en sí encierra muchas curiosidades que, la verdad, yo no conocía para nada. Por ejemplo, ¿sabéis que Virgilio tardó como 11 años para escribirla? Y aquí introducen algo muy interesante que me he dado cuenta que tampoco hemos cambiado mucho con los años. Y es el hecho de que Virgilio no estaba satisfecho con su obra. Tenía ese sentimiento de que no estaba dando la talla como escritor. Eso nos pasa hoy en día con el maldito síndrome del impostor este, que no nos creemos válidos ni capaces para hacer nada por nosotros mismos. Y tampoco merecemos ningún reconocimiento por ello, porque, total, esto es mundano, ¿no? No puede hacerlo cualquiera, es normal, ¿no? ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para sabotearnos a nosotros mismos? Madre mía. La verdad, ¿por qué lo digo? Sobre todo porque Virgilio, en su lecho de muerte, pidió, de hecho, pidió que quemaran su obra. Pero bueno, ahí ya no os quiero contar más. De hecho, solo mencionaré un libro que sale en este capítulo, que recoge, digamos, las últimas 18 horas de vida del poeta. Y al parecer es bastante interesante. Ahí lo dejo. Y si queréis aprender más cosas de Virgilio y de su obra, pues ahí va el nombre del podcast. La Milana Bonita. Un espacio donde cada semana repasan obras de la literatura destacadas de todo tipo. Eso sí, si me escucháis, si me estáis escuchando, chicos de La Milana, me uno al push para que hagáis un programa sobre la divina comedia. Por favor. Así a ver si también me vuelvo así a enganchar y entiendo algunas cosillas que pasé por alto o lo que fuere. ¿De acuerdo? Un saludo a todo el equipo desde aquí, de verdad, y felicidades por el programa. Nosotros, pues, como Virgilio con Dante, pues vamos a seguir nuestro viaje. Continuamos con un capítulo bastante único porque me he topado con un podcast que no sé yo si tiene mucha competencia, la verdad. Seguramente sabéis que existen podcasts deportivos específicos de fútbol, balonfesto, ciclismo, etc. Pues en los últimos años hemos visto cómo concretamente el fútbol ha evolucionado y se ha creado como un nuevo deporte que es parecido al fútbol pero que tiene unas reglas un poco especiales y surrealistas a veces. Entonces, hablamos de la Kings League y la Queens League, ese formato que es, bueno, que utiliza un campo más pequeño de fútbol, ¿no? Donde, a ver, literalmente hay cartas que conceden a los equipos pues ventajas especiales, ¿de acuerdo? A ver, yo sinceramente nunca he visto un partido de esta liga, ¿de acuerdo? No soy muy futbolero en general, ¿vale? Pero es que además, bueno, yo soy más de balonfesto, entonces ya se me complica un poco la cosa. Si algún día hacen algo parecido con el balonfesto, pues puede que lo vea, puede que lo vea. Pero lo que quería decir es que el capítulo que os traigo a continuación habla del inicio de la liga Kings Cup, de donde se hará la final del campeonato, ¿no? Qué jugadores veremos en esta temporada, etc. A ver, es un resumen como de toda la actualidad alrededor de este nuevo deporte. ¿A vosotros qué os parece? O sea, ¿qué pensáis de todo esto? Nada, siempre os dejo un par de segundos para que penséis. Pero si tenéis curiosidad, ¿de acuerdo? Apuntad el nombre del podcast. Yo os lo recomiendo mucho, la verdad. Se llama, es fácil, es Kings League Podcast. Un espacio que además, o sea, quiero destacar esto, no es oficial de la liga, ¿eh? No es oficial de la liga. Es alguien muy fan, ¿no? Que repasa toda la actualidad y pues analizan todos los partidos. Es que es alucinante, ¿ves? Porque es un podcast tal cual con el formato del fútbol convencional, ¿eh? Pero con la Kings League. Es decir, es muy guay, la verdad. Y se nota como profesional y eso, ¿sabes? Pero claro, me hace gracia porque los nombres de los equipos son así como muy surrealistas, ¿no? Que si los Saiyans, que si... no me acuerdo cuáles más había. Y bueno, los presidentes, los fichajes y todo esto, es muy curioso, la verdad. Se nota que este deporte ha pegado muy fuerte. Y bueno, quería decir solo ole a Pablo Díaz y al resto del equipo del podcast. Porque creo que habéis sido bastante listos por meteros en este segmento de contenido en formato podcast. De verdad, yo creo que os irá genial. De verdad, mucho ánimo, ¿eh? Nosotros vamos a continuar, va. De nuevo, hacemos un viaje en el tiempo a una época conflictiva. Que era, pues, como el preludio de una gran guerra. Ahora, concretamente, la Segunda Guerra Mundial. Viajaremos a una época de, a ver, de los primeros años del nazismo. Hitler, pues, tiene cierto poder, pero todavía no está ahí en su máximo esplendor, ¿no? Digamos. Este capítulo nos habla de la llamada Noche de los Cuchillos Largos. O, también se conoce como la Operación Colibrí. Que esto ocurrió en 1934. Donde, yo esto no lo sabía, los principales, llamémosles jerarcas nazis, se enfrentan todos entre ellos por el poder. Yo, ya te digo, ¿eh? Ni idea de que esto pasó de verdad. No lo sabía. Me lo podría un poco imaginar, claro. Pero, ya os digo, además del contexto en el que se suceden estos hechos, que es muy curioso, ¿eh? Es muy, muy curioso, la verdad. O sea, hablan un poco así de la participación de las secciones de asalto, ¿no? Que son, bueno, es como una especie de policía que protegía a los propios nazis cuando iban a hacer un mítin y cosas de esas. Bueno, la resaca, entre comillas, que tuvieron los alemanes tras la Primera Guerra Mundial. Y sobre todo el pensamiento este de que, o sea, que la guerra no la habían perdido ellos, ¿no? Sino que fueron traicionados por su propio pueblo, el pueblo alemán. Sorprendente. Además, figuras que tuvieron un papel clave en la historia como, por ejemplo, Rome. Que era, bueno, que en 1920, en este caso, no os voy a dar muchos datos, ¿de acuerdo? Porque me interesa que escuchéis el capítulo. Pues ingresó en el Partido Obrero Alemán. Y de hecho, y esto es muy curioso cuando lo explican, es, o sea, era homosexual declarado. Y en aquella época, dentro del Partido Nazi, era como, ¡guau! ¿No? Es interesante su historia. Y de hecho, fue reclutado por Hitler como informante. Y además se ganó, así, su lealtad, ¿no? Pero luego veréis que esa amistad no duraría mucho. Es muy curioso escuchar su historia y la de otros, ¿no? Como el papel, por ejemplo, del de Himmler o el de Goebbels, en esta lucha por el poder. O sea, la propaganda, las SS... Es una parte de la historia que, ya os digo, yo no conocía y me parece fascinante, ¿eh? Yo, a lo mejor, no lo he sabido explicar así demasiado bien o no lo he transmitido del todo bien, todo lo que engloba este capítulo de la lucha entre la jerarquía nazi. Pero es por eso que os invito a escucharlo, ¿eh? Que ahí sí que está todo súper bien explicado y estructurado. Así que ahí va el nombre del podcast. Charlas frente a la chimenea. Un podcast, pues, la verdad, muy entretenido, que repasa momentos de la historia, pues eso, que marcaron un antes y un después. Y puede que no los conozcas todos. La verdad, felicidades, chicos, por el programa. Y tú que me estás escuchando, apúntate este podcast, que es uno de los buenos de historia, ¿eh? De verdad, ya me lo dirás. Nosotros, pues, vamos a seguir. Y ahora llegamos a la parte final del programa, donde os pongo una canción que he escuchado en un podcast musical. Ya sabéis que me encantan, ¿eh? Y siempre, de verdad, descubro temas brutales y a veces me topo con algunos que ya, la verdad, me había olvidado. En este caso, haremos de nuevo otro viaje en el tiempo. El nombre del podcast es Historias de Música. Es un espacio donde hablan de, bueno, de las historias que hay detrás de las canciones de grandes artistas. Historias que puede que no conozcáis y que tuvieron una influencia en otros artistas muy conocidos. Hoy nos remontaremos a aquella noche de 1959 en que tres grandes artistas como Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper fallecieron en un accidente de avión. Este día tan trágico, ¿no? Marcó a buena parte de América. Ya que, a ver, lloraba la pérdida de estos tres grandes artistas, ¿no? Entonces, en este capítulo escucharéis algunos temas de estos tres artistas y conoceréis un poco su historia y estilo musical. Pero el objetivo del capítulo es hablar de una canción que salió mucho tiempo después, concretamente en 1971, de la mano de Don McLean. Hablamos de la mítica canción American Pie. Esta canción habla de de esa trágica noche y tiene influencia de esos tres artistas. Un poquito al menos. Os recomiendo, de verdad, mucho este capítulo. Lo vais a disfrutar mucho. Muchas felicidades a Álvaro y a todo el equipo del programa. De verdad, felicidades. Ahora escucho esta canción de otra forma, la verdad. Y, bueno, pues yo ya me despido de vosotros con American Pie y, pues, nos volvemos a ver la semana que viene con un podcaster invitado muy especial, con un tema que no hemos tratado nunca en el programa, la verdad. Si sois un poco frikis, os va a encantar. No olvidéis que tenéis todos los links de los capítulos que he recomendado hoy en la descripción de este episodio. Y, por favor, no olvidéis de suscribiros al podcast. Nos vemos, ¿eh? Ah, y recordad, no dejéis de darle al play. Adiós. A long, long time ago I can still remember how that music used to make me smile And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I'd deliver Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day the music died So bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die Did you write the book of love And do you have faith in God above If the Bible tells you so And do you believe in rock and roll Can music save your mortal soul And can you teach me how to dance real slow Well I know that you're in love with him Cause I saw you dancing in the gym You both kicked off your shoes Man I dig those rhythm and blues I was a lonely teenage broncan buck With a pink carnation and a pickup truck But I knew I was out of luck The day the music died I started singing bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye And singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die This'll be the day that I die Now for ten years we've been on our own And moss grows fat on a rolling stone But that's not how it used to be When the jester sang for the king and queen In a coat he borrowed from James Dean In a voice that came from you and me Oh and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned No verdict was returned And while Lennon read a book on Marx A quartet practiced in the park And we sang dirges in the dark The day the music died We were singing bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye And singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die Helter-skelter in the summer swelter The birds flew off with a fallout shell Been eight miles high and falling fast And landed foul on the grass The players tried for a forward pass The players tried for a forward pass With the jester on the sidelines in a cast Now the halftime air was sweet perfume While the sergeants played a marching tune We all got up to dance Oh but we never got the chance As the players tried to take the field The marching band refused to yield Do you recall what was revealed the day The music died We started singing bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die Oh and there we were all in one place A generation lost in space With no time left to start again So come on Jack be nimble Jack be quick Jack Flash sat on a candlestick Cause fire is the devil's only friend Oh and as I watched him on the stage My hands were clenched in fists of rage No angel born in hell Could break that Satan's spell And as the planes climbed high into the night To light the sacrificial rite I saw Satan laughing with delight The day the music died He was singing bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die I met a girl who sang the blues And I asked her for some happy news And she just smiled and turned away I went down to the sacred store Where I'd heard the music years before But the man there said the music wouldn't play And in the streets The day the music died And they were singing bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee but the levee was dry And them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die This'll be the day that I die They were singing bye-bye Miss American Pie They were singing bye-bye Miss American Pie They were singing bye-bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee but the levee was dry Them good old boys were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die To the levee but the levee but the levee but the levee-see Merriinte singing Gracias por ver el video.